¿Qué tal señora? ¿Cómo están? Muy bien. Aquí San Juan al aparato. Sábado, sabadete, in the morning. Y resulta que he quedado con un buen amigo que ahora venís para ir en bici. Y soy tan listo que cuando ya había pillado la bici y ya estaba saliendo de casa, de repente digo ¡mierda la cámara! No la cámara de grabar, sino la cámara de repuesto por si pincho. Y sabiendo que el San Juan es DJ pinchazos, digo ¡pérate que me voy para casa! ¡No vais a que reguemos! Y mandé el sábado a tomar por saco. Entonces hay que correr porque si no Dani me va a aclarar y... ¡Ay, os he dicho con tiempo! Y es muy buen chaval, pero cuando se cabrea te pega un par de lloyas. Las 10 y 47 he llegado dos minutos tarde. Plaza Burras. En principio es aquí, pero Dani no está. Oye, ¿qué tienes que decir de mi puntualidad? Dos minutos tarde. No te lo esperabas esto, ¿eh? No, ¿eh? Porque de hecho he subido a hacer un mirador. Ya, ya, sí, sí. Ya, ya, ya. Seguro, seguro. Seguro que te has ido a tomar una cervecilla. Hombre. Bueno, ¿tienes algo bueno que contar o no? Algo bueno que contar. Hombre, que me voy contigo en bici. ¡Hostia! Si esto es la mejor noticia que tienes para un sábado por la mañana... Bueno, yo tengo peores noticias, ¿eh? Oye, yo he visto por ahí que te has ido a madrugar o a no dormir o a no sé qué en bicicleta. Ah, sí, sí. Esto todas las noches. Como por las noches no tengo nada mejor que hacer ahora, pues en lugar de empujar, pues empujo a bicicleta. Mira, oye. Empujar por empujar. Venga. ¿Vamos para allá? Vamos para allá. ¿Para dónde me llevas? ¿Hemos... Tibidabo, Sancugat, Sardagnola, Furat, Dalbén, Barcelona otra vez? ¡Cullón! Si todo esto es subida, no hay bajada. ¡Para arriba, tío! Hay que poderle dar luego en la Madrid-Lisboa, ¡coño! ¡Me cago en diez! Otro motivado. Venga, va, arranca. Arranca que te sigo. ¡Baja, culillo! No nos vemos ni ensustar. Nosotros pa' llorar, eh. Pero la hidratación es muy importante. Hombre, está claro. ¿Por qué no nos paramos en una fuente? De repente, nos paramos en una fuente que hay que rellenar. Espera que esté fría, ¿no? Y tal. Espera, que no puede ser. Esto es que me he equivocado. Le he dado mal. ¡Ep! Es que, además suena hueco, mira. Lo mejor de todo es que hay hasta hormigas. Esto quiere decir que hace años que aquí no... ¡Ep! ¡Ep! Que, Nanu. El Dani me he jodido bien porque me he dicho, mira, para vemos en la fuente lo que lleves en el bidón, bébetelo de un trago. Y he hecho raca pa' dentro. Raca pa' dentro. Él me ha hecho raca pa' dentro. ¡Coño! Yo no contaba que estuviera parado a la fuente. Tú esto ya lo servías, cabrón, y lo que quieres es arruinarme, eh. Hombre, está claro. A mí me han dicho por Instagram... ¡Mire qué canon dale gas más guapa que lleva! ¡Hombre! A mí me han dicho por Instagram... ¡Dale un palo a Valentí! Y venga. Pues venga. Y a eso vamos. Hoy que era sábado, sabadete, yo digo hoy, sábado, aún voy a arrimar cebolletas. Y no, no. Voy a llegar a casa y me voy a tener que tumbar a... Venga, ya, que estamos y me lo acabo todo. A reponer, ¿no? Joder, no te me faltaba. Así de listo soy. Ideal pa' el vídeo. Ay, venga, vamos pa' allá. Una fría. San Juan. Se ha abierto un canal de youtubens. Suscribirse. Suscribir, suscribir sus. O mirarlo, me da igual si no suscribís, pero mirarlo. Tú me queréis arruinar, ¿no? Porque el tío está más fuerte que yo, el tío es más guapo que yo, y además al... Y tú tienes mujer. O sea que... Pero... ¿Mujer y niño? Sí, pero no lo entiendo, ¿eh? No, yo tampoco. Ya. Yo tampoco me tendrás que contar como... Bueno, ya te contaré el secreto luego. Vale, vale. Mejor sí, pero esto no se puede saber. No, en YouTube no. No se puede saber. Oye, ¿y qué haces en YouTube? ¿Qué cuelgas? Pues la verdad es que todavía estoy acabando de ver un poco qué cuelgo. Voy colgando cosas que me... O me puedan parecer interesantes, o puedan tener una capacidad de vídeo, porque yo, por horarios, grabar un algo así diario, como haces tú, por ejemplo, de tomar varias cosas, no me da la vida y no domino el programa montaje. Sí, todo es ponerse, tal. Sí. Sí, pero todo son horas. Pero todo son horas y no las tengo, entonces grabo cosas que quizá puedan parecer interesantes. Oye, pues grabamos aquí el otro día cuando subí a Andorra. ¿Qué me llevo a Andorra? Hice un empaquetaje. Unboxing es demasiado pro. Empaquetaje. Empaquetaje. Empaquetaje de ¿Qué me llevo a Andorra? Hice un de esto. Sensaciones post-Andorra. Hice un vídeo. Cosas de este estilo así. Guay, guay. Fácil, una toma, rápido... Bueno, rápido. Está haciendo una fría en una toma. Una fría en una toma de hoy. Bueno, de hoy no, porque yo no tengo tiempo para grabar cada día. Bueno, bueno, no, no. Bueno, esto me recuerda mucho, bueno, al agrarme en una toma, y me recuerda mucho a cómo empecé yo. Antes lo íbamos hablando cuando salíamos en bici. Que yo empecé tal cual, cuando de repente dije, voy a hacer el canal diario. Recuerdo que era dos días antes de mi cumple. Esto quiere decir que hace un poco más de tres años. Es una muy buena manera de empezar. Entonces, para los que digáis, hostia, no tengo tiempo, tal, no sé qué. ¿Cómo me lo planteaba yo? Yo me lo planteaba, igual te da algún truco esto. Venga. Primero que os suscribáis, pero lo segundo es, así como consejillo, tú planteate como si fuera una rueda de prensa. Trabajo y no sé qué. ¿Cómo te aguanta tu mujer? Ese, 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 cuando te lo grabes... Eso lo tendrá que grabar mi mujer. Yo, sí, es verdad. Sí. Yo lo miraré. Cuando lo tenga, te lo envío. Y yo cuando tenga mujer, también te lo enviaré. Entonces, bueno, eso funciona muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Que empezamos a ir a campañas, hicimos la de Turkish Airlines con youtubers, y joder, estuve ahí con David Supertrump, con Sean Garnier, etcétera, y claro, vi los vídeos que hacían, y con un fan for lui, y yo de repente dije, ¿esto qué hago yo? Hijo de puta. Sí, sí, tal cual pensé. Yo me lo pienso de mí mismo, pero digo, va, mantente en el YouTube, porque hay gente, la gente no te para de repetir que lo que haces mola, que tal, no sé qué. Yo creo que no, pero da igual, la gente lo dice, así que bueno, pues... No, pero como dijo Tassende una vez, si hay una sola persona que diga que lo que haces mola, ni que sea por esa persona, manténlo. Hay que hacerlo, sí, sí. Y de hecho, por más que tú, entre comillas, pienses es una mierda, como yo también lo pensaba en ese momento, hostia, en el fondo, si hay gente a la que le ayuda, que le sirve, que te lo dice, que ves que le impulsa algo, coño, señal que, claro, a ti te parece una mierda, porque tú ya estás acostumbrado a eso, pero tiene algo. El link del canal de Dani está aquí, irlo, verlo, tal, no sé qué, y tomarlo como ejemplo a la hora de empezar, que muchas veces... ¿Cómo empiezo? Pues mira, empieza... Con el móvil, empieza con el móvil. ¿Qué cámara usas? Da igual, si lo importante no es la cámara. ¿Qué programa utilizas? Que da igual, que cualquier funciona. ¿Qué no sé? A la mierda. Yo grababa el vídeo, eh, así en horizontal, porque tiene que ser horizontal, porque si lo grabas en vertical, en YouTube no queda bien. Mal, mal. ¿Vertical para Instagram y Snapchat? En horizontal, así, bam, 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 acababa, y ¡pum!, ¡pum!, ¡subir! Y se acabó. Sí, sí. Y, ¿qué pasa? Que dije, hombre, a lo mejor puedo ganar calidad de imagen si tal. Entonces me vino, conseguí un poco de pasta y compré una cámara un poco más en condiciones y tal. El tío de las drogas sacó un sobresuelto. Hombre, aquí un... Y para blanquear el dinero, blanquear una cámara. Este empuje, pues haz un canal no de pelis de empuje, pero de crítica de pelis de empuje. Así que... Oye, lo dejamos aquí, ¿no? Sí. Es que, a ver, espérate, esto ya... Joder, solo este clip ya 8.27. Coño, eh... Una fría, ¿cómo te enrollas, tío? Un doku, tío. Un doku. Dani na fría, el canal de YouTube, el documental. ¿Qué te parece? Y abrimos otro canal para subir el documental del canal de Dani. Dani na fría. Ay, madre mía. ¡Prrr!